Duerme Duerme, duerme negrito Que tu mama esta en el campo negrito Duerme, duerme negrito Que tu mama esta en el campo negrito Te va a traer codornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si negro no se duerme Viene diablo blanco y zas Le come la patita chacapumba Chacapumba Le come la patita chacapumba Trabajando Trabajando si Trabajando duramente Trabajando si Trabajando y va de luto Trabajando si Trabajando y va tosiendo Trabajando si Trabajando si Trabajando si Para el negrito chiquitito Trabajando si Va de luto si No le pagan si Va tosiendo si Trabajando si Duramente si Duramente si Duerme 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 Negrito Que tu mamá Está en el campo Negrito Negrito